A 24 minutos para las 9 saludamos a nuestra invitada que es la secretaria general del Partido Socialista de Euskadi, Euskadi Coesquerra. Idoia Mendía, ¿qué tal? Egunon. Hay muchísimos asuntos de los que hablar, muchísimos frentes abiertos. Tengo que empezar preguntándole por la extraña polémica sobre el cupo, el concierto, el convenio, que pudo haber sido algo que se acabó o que se acabara en la primera declaración y en la consiguiente contradeclaración, pero ¿por qué ha seguido eso adelante? Bueno, yo creo que como quien mencionó por primera vez esa cuestión, correctamente por otra parte, porque Pedro Sánchez no dijo otra cosa que no esté en la ley del concierto y es que se tiene que renovar cada 5 años, siempre que haya acuerdo entre gobierno de España y gobierno vasco. En este caso estamos en un desacuerdo entre ambos gobiernos y no se está renovando desde el año 2007. Pero lógicamente luego los medios de comunicación siempre hacen ronda por todos los territorios o por los líderes que en esos días salen a los medios de comunicación y te piden opinión. Y bueno, pues ha habido opiniones diversas. Ha habido opiniones diversas, sucesivas y contradictorias. Ayer daba la impresión de que quien inició esto, que fue el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, lo zanjaba diciendo que no tenía nada en contra del concierto, ni del cupo, ni del convenio. Sin embargo, al mismo tiempo escuchábamos al secretario general de los socialistas catalanes, a Miquel Iceta, llamar cuponazo al cupo. Sí, pero fíjate, y lo entenderán perfectamente nuestros oyentes, quien acuerda o desacuerda y quien tiene el deber de modificar o de renovar el cupo es una comisión mixta del concierto económico vasco, en la cual se sientan los dos gobiernos de manera paritaria, es decir, por el lado del gobierno de España, el ministro, secretarios de Estado y por el lado vasco, las diputaciones y los representantes del gobierno vasco. Por lo tanto, no es ninguna comunidad autónoma quien tiene el poder o la capacidad de decir nada con respecto a eso. Es absolutamente bilateral y por consenso. Y quien va a ser el próximo presidente de España y el Partido Socialista Obrero Español tiene acordado ya desde el año 2013 la declaración de Granada, la plena constitucionalidad y la plena vigencia tanto del concierto económico como fórmula de financiación, como también el cupo como herramienta para materializar esa fórmula de financiación. Y creo que aquí lo importante, y yo comprendo la preocupación de mis compañeros en otros territorios de España, sobre todo aquellos que están en gobiernos que han estado en manos del Partido Popular, que se encuentran realmente con muchísimas dificultades para hacer las cuentas del próximo año. ¿Por qué? Pues porque el Partido Popular ha dejado facturas en el cajón y porque desde el gobierno de España no se está abordando de una manera real y práctica la financiación de las comunidades autónomas. Ese es el problema. ¿Pero por qué sale entonces a relucir palabras como privilegio? Usted tiene claro que no es un privilegio y así lo ha dicho. No, no, es que es justo lo contrario. Quiero decir que es otra fórmula diferente de financiación que los vascos y los navarros tenemos desde hace mucho tiempo y que además es de riesgo. Es decir, nosotros nos tenemos que manejar con lo que recaudamos y con lo que recaudamos además tenemos que pagar al gobierno del Estado aquella parte de gestiones, de competencias que nosotros no ejercemos y ejerce el gobierno de España. Por lo tanto, si nos van mal dadas a los vascos, nos las tenemos que apañar nosotros. Y si nos vienen bien dadas, pero no es el caso porque llevamos ya muchos años de crisis económica continuada, de bajada de ingresos y por lo tanto los vascos estamos en una situación ajustada en la cual nos bastamos con los recursos que tenemos pero no vamos a estar como para echar cuetes. Y gracias a que hace dos años hicimos una modificación de la fiscalidad en Euskadi y gracias a eso recaudamos un poco más y podemos mantener los servicios públicos y seguir apostando por el empleo. Pero en fin, la situación no es fácil. Bueno, todo esto surge cuando ustedes han puesto aquí sobre la mesa algo que durante muchos años ha sido tabú casi intocable que es la reforma de la LTH. ¿Por qué ahora? Bueno, la reforma de la LTH yo creo que ha sido tabú para algunos partidos. Es oportuno porque en esta legislatura donde estamos en un periodo de transición importante España tiene que entrar en una reforma profunda de la Constitución para renovar el pacto del año 78 y volver a atraer a esas nuevas generaciones que se sienten alejadas de las instituciones, de la política. Hay que regenerar la democracia española, hay que renovar el pacto territorial porque ha demostrado que tiene deficiencias y que le faltan herramientas para gestionar tensiones territoriales como la que ha habido durante todos estos últimos años con Cataluña y que el Gobierno del Partido Popular ha hecho oídos sordos. Y también hay que blindar los derechos fundamentales de la gente, la vivienda, la sanidad, la educación, que el PP los ha recortado y por lo tanto nosotros creemos que hay que hacer esa reforma constitucional. Pero al mismo tiempo en Euskadi tenemos que abordar una renovación también del Estatuto de Autonomía Vasco porque es el único estatuto que queda sin reformar en España y también tenemos, y ahí en esta legislatura tenemos que abordar y estamos abordando ya en el Parlamento una ley muy importante que teníamos pendiente los vascos desde hace muchísimos años que es la ley municipal que esa ley sirve para decir exactamente cuáles son las competencias, qué cosas pueden hacer los ayuntamientos y qué cosas no y aclarar además y darles el dinero necesario para que lo puedan hacer sin problemas. Pensamos los socialistas también que sería bueno en esta legislatura aprovechar para modernizar nuestro entramado institucional y preparar Euskadi para los retos del futuro porque como decía antes no vamos a ser más ricos, la situación económica no va a ser mucho mejor, vamos a pasar muchos años de planicie económica y por lo tanto tenemos que hacer que nuestras instituciones estén mejor coordinadas, que cooperen mucho más, que el poco dinero, los pocos recursos económicos que tengamos los podamos repartir y organizar en beneficio de los ciudadanos. Por eso nosotros sin modificar el estatuto, sin modificar la constitución, qué cosas podemos mejorar en el entramado institucional vasco para que los vascos sean más iguales independientemente de donde vivamos y para que las instituciones funcionen mejor entre ellas, no estén pisándose las unas a las otras. Lo hemos hecho con total humildad pero con criterio de oportunidad política porque como digo está la ley municipal en el Parlamento, nosotros introducimos la ley de territorios históricos y al final son piezas que deben de encajar unas con otras. Son principios generales que yo creo que eso los puede compartir todos, absolutamente todos los partidos, pero yendo a lo concreto, ¿cómo hacerlo? ¿Qué es lo que no les gusta de la situación actual y qué cambiarían concretamente? Pues mira, yo creo que es importante que la ley de territorios históricos vuelva al origen y a la voluntad de los padres del estatuto de Guernica, que es dar al Parlamento realmente la capacidad legislativa para que el país sea igual en todos los territorios a la hora de planificar la sanidad, los servicios sociales, las infraestructuras, etcétera, etcétera. Había un artículo y hay todavía en la vigente LTH que niega al Parlamento la capacidad normativa que el estatuto y la constitución le otorgan, cosa que es inaudita. Por lo tanto, acabar con esa práctica y que las diputaciones sigan teniendo ese núcleo, diríamos, exclusivo de ellas, pero volver a la voluntad expresada en el estatuto de Guernica y en la constitución del 78. Por otro lado, desarrollar algo que ya está en una ley del Parlamento Vasco, que es la ley de armonización de la fiscalidad, para que en los casos en los que se produzca una desarmonización entre los impuestos que tiene cada territorio histórico, es decir, que el de Hermoa y el de Ibar tengan los mismos impuestos de la renta, de sociedades, etcétera, etcétera, pues en caso de que se produzca un desajuste de esas características, que el Parlamento pueda intervenir. Y por último, que la ley de aportaciones, que diríamos que es el cupo interno vasco, es decir, lo que cada territorio da al Gobierno Vasco para que éste desarrolle sus competencias, y no nos olvidemos que el Gobierno Vasco tiene el mayor número de competencias en sus manos y además las más cuantiosas económicamente, tiene todos aquí de hecha, con los médicos y enfermeras, toda la archaña, toda la educación pública y la concertada también a través de los conciertos educativos. Por lo tanto, tiene un capítulo económico muy importante. Bueno, pues esa ley de aportaciones, en vez de que venga del Consejo Vasco de Finanzas directamente al Parlamento, sin posibilidad de que los parlamentarios que ahí representamos a toda la ciudadanía vasca, podamos decir nada, es decir, solo podemos votar sí o abstención, bueno, pues que podamos hacer enmiendas, ¿no? Es algo tan sencillo como eso, no tocamos ninguna de las leyes, no tenemos que depender ni de acuerdos en Madrid, ni de nada de esto, porque no hay que tocar ninguna de las leyes que dependen del Parlamento español, solo nosotros podemos abrir ese debate y tratar de mejorar nuestro funcionamiento. En fin, yo creo que va a ser un debate, en cualquier caso, enriquecedor para el conjunto de los partidos vascos. Y donde cada uno se va a tener que retratar. Bueno, claro, porque habrá que hacer enmiendas y ahí sí que cada uno se retrata. Y habrá que ver hasta dónde se puede llegar. ¿Tocarían, por ejemplo, el 25-25-25? No está pensado para eso. Aparte que para tocar el 25-25-25 habría que tocar el estatuto. En fin, nosotros, como digo, es una propuesta que hacemos dentro de la Constitución, dentro de la Ley del Concierto Económico Vigente, que es del Congreso de los Diputados, y dentro del Estatuto de Guernica, que es una ley orgánica ratificada por el conjunto de los vascos. No parece que sea tampoco un plato de gusto para el PNV, con el que comparten pacto territorial y municipal, pero tampoco parece que haya elevado mucho el diapasón. Yo creo que el Partido Nacionalista Vasco no está del todo cómodo, pero también es verdad que en el acuerdo que firmamos el Partido Socialista y el PNV en el año 2013, en la parte de reformas institucionales, recogíamos en un apartado la necesidad de abordar una reforma, actualización, poníamos, de la LTH. Bueno, el Gobierno y el Parlamento, con la ponencia de duplicidades, han dejado transcurrir el tiempo, el plazo se echaba encima. Nosotros creíamos que era oportuno no echar a perder esta legislatura, porque quizá la legislatura que viene tenemos que estar metidos en otras harinas mucho más costosas, Constitución, Estatuto... Por lo tanto, esta era muy oportuno dedicarla a la parte interna, a ver qué podemos hacer los vascos entre nosotros para funcionar mejor. Ley municipal, LTH. Bueno, yo creo que en cualquier caso, el debate va a ser interesante. Creo que deberíamos de abordarlo todos con una actitud positiva y propositiva, y yo estoy segura que la mayoría de los grupos de la Cámara así lo van a hacer. ¿Se va a extender ese pacto que mencionábamos, territorial y municipal, también al Parlamento Vasco? Bueno, en el Parlamento Vasco estamos con un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco en beneficio de la ciudadanía. A nosotros nos preocupó mucho cuando llegó el PNV a Jurianea, porque vimos que estaba bastante desorientado, y la única propuesta que tenía era recortar 1.500 millones de euros. Por eso no le apoyamos los primeros presupuestos, pero también Pachi López le extendió la mano, ¿no? Y hicimos juntos aquella reforma fiscal que dotó de más recursos al conjunto de las instituciones vascas, y acordamos cuestiones que a mí me parece que son capitales, y además están en las preocupaciones de la gente. El empleo, la industria, la incentivación económica, la innovación, y luego los servicios públicos, ¿no? Que nuestros hijos tengan la buena educación que siempre ha existido en Euskadi, que Osaquidecha siga siendo lo que ha sido siempre, una grandísima sanidad pública, y bueno, yo creo que está funcionando razonablemente bien, aunque algunas veces tenemos que tirar de las orejas al gobierno para que cumpla con algunas de las cosas acordadas con nosotros en los presupuestos de cada año, ¿no? Pero bueno, nosotros siempre pensando en los ciudadanos y en aquellas cosas que aparecen en su listado de preocupaciones. Con los presupuestos de cada año, para los de este año no va a haber problemas, ¿no? Todavía no los conocemos. Yo ya les he dicho, y se lo dije al Endacari, en el Pleno de Política General, que los socialistas no estábamos dispuestos a ningún recorte en políticas sociales ni en políticas públicas. Esperamos con expectación el Consejo Vasco de Finanzas de la semana que viene, que es el que marca el techo para los presupuestos vascos. Una cuestión que yo creo que va más allá del símbolo. ¿Acabarán entrando en el gobierno también, en el Ayuntamiento de Vitoria? Pues la verdad es que estamos muy cómodos en la fórmula en la que estamos. El acuerdo que tenemos ambos partidos permite ambas fórmulas, compartir gobierno o hacer pacto de legislatura. Lo que tenemos claro es que íbamos a apoyar al alcalde y al equipo de gobierno del alcalde de Vitoria a coser la ciudad de Vitoria, a tratar de sacarla adelante del parón en la que la había tenido metida Maroto en todos estos años. Y creo que en eso está bien orientado el Ayuntamiento de Vitoria. Están colaborando bien el Partido Socialista y el Partido Nacionalista Vasco y la cosa va razonablemente bien. De momento no nos planteamos ningún cambio. Le tengo que preguntar por el episodio de la ponencia del PP, la ponencia de ida y vuelta, de paz y libertad. Ustedes han estado en un segundo plano, casi como espectadores en todo esto, tanto en la presentación como en la retirada. Hombre, a mí me sorprendió y me sigue sorprendiendo la propuesta del Partido Popular en torno a la creación de esa nueva ponencia. ¿Por qué? Porque creo que los demócratas no somos quienes debemos de movernos, sino quien tiene que moverse es Sortu y la izquierda a Berchale. Y porque además, en estas cuestiones de paz y convivencia, donde los partidos vascos llevamos muchísimos años tejiendo complicidades, acuerdos, y donde hay un acuerdo muy sólido de la legislatura pasada, en la que estamos la mayoría de los partidos que estamos ahora en el Parlamento Vasco, pues parece sorprendente que presenten una iniciativa rebajando las exigencias a la izquierda a Berchale en torno a la revisión crítica del pasado. Que ni siquiera se mencionara a ETA en la iniciativa. Bueno, a mí me sorprendió, pero bueno, yo por prudencia, porque no me gusta salir con las patas por delante en cuestiones tan delicadas para este país, quise esperar a que, bueno, habían prometido los del Partido Popular que iban a hacer una ronda con los grupos parlamentarios y queríamos esperar, bueno, pues a que nos contaran las razones, qué esperaban de ello. Y creo que en estas cuestiones siempre hay que estar abierto y ser positivo. Entonces, bueno, en fin, porque en este país yo creo que los que hacemos política, sobre todo desde el Partido Socialista, al menos yo contemplo la política siempre con optimismo. No siempre he confiado en que este país va a ir siempre a mejor, sino con el terrorismo hasta hace bien poco no estaríamos haciendo política en Euskadi. ¿Y qué le parece lo que pasó después? La desautorización por parte de Madrid, la casi semidimisión de Arantxa Quiroga, que sigue siendo todavía presidenta, pero nos consta que ayer a mediodía pues estaba con un pie fuera. Hombre, la verdad es que es una situación difícil. Yo comprendo que Arantxa está pasando por unos momentos difíciles donde cualquier decisión que tome bueno, pues entiendo que a ella le tiene que costar. Bueno, pues yo máximo respeto. Es una cuestión de otro partido. Sí, pero usted sabe lo que es ser dirigente de un territorio y que tenga que expresar opiniones que a lo mejor no coincidan con el centro. Y antes de terminar, ¿tienen ya las listas para las generales? ¿Las tienen ya, por lo menos, los puestos de salida cerrados? Sí, hicimos las ejecutivas territoriales y los comités territoriales hace ya un par de semanas y la semana que viene tenemos el Comité Federal en Madrid donde se ratificarán todas las listas y ya estarán cerradas definitivamente. Pero bueno, por Vizcaya, encabeza Pachi López por Guipuzcoa, O'Donnell Orza y por Álava, Javier, Lasarte serán los cabezas al Congreso. Y hoy a mendía, gracias por habernos acompañado. Es que ricasco.